Os voy a hacer tres propuestas diferentes. La primera propuesta es de una diseñadora gallega que se llama Aitis Barrales, una joven diseñadora. Se trata de un traje de raso, el azul eléctrico, se lleva muchísimo, y el azulón combinado con el negro, que mucha gente dice, uy, pero el azul con el negro, eso no. Esto es una atrapallada. Otro look es de un mono. Los monos crean muchísimas beltes también. Parece que realza muchísimo más y que es mucho más alta. Y ya si lo complementas, por ejemplo, con estos zapatos de tacón, ya veis, aquí sí que hay brilli brilli, pero lo ponemos en el calzado. Y este mono lo podéis, por ejemplo, complementar con este collar. Por último, tenemos un vestido, que es un poco para una persona un poquito más rockerilla. Con un estampado, luego tiene un juego de, en la sisa, llevar piezas de encaje. Podríais poner, por ejemplo, con unos zapatos de azul de piel de melocotón o de terciopelo, por ejemplo, este collar que es lo más rockero que he podido encontrar. Pues en el caso de hombre, seguimos viendo el azulón como color predominante. Y además, podemos decir que en hombre, el terciopelo se está volviendo a llevar muchísimo. Y luego de pantalones, pues tenemos distintos pantalones de tipo sastrero, ¿vale? Como veis, también está combinado con la piel, que por ejemplo ahora se lleva mucho lo de combinar piel con otros, con otros tejidos. El cuadro espacés, también que se lleva bastante. Tenga mucho cuidado con los trajes, porque se tiende mucho a usar el traje del abuelo. Y claro, el traje, si se lleva es para llevar entallado, para llevarlo a cuerpo. Una persona, por ejemplo, que necesitas un poco estilizar, yo te recomiendo una corbata. Pero una corbata que sea más bien estrecha o fina. Y si eres una persona con gracia, menudita y tal, pues la pajarita también tiene su gracia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!